No me ponga lo que diga, no me diga nada, no me diga nada yo de mal. No me diga nada, no me diga nada yo de mal, no me diga nada yo de mal. ¡Gan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Par está la punta que te bajó! ¡Par,バイ隊, del par Jubal! ¡Nas le han detestado el apetito de la noche! ¡Par,バイ皮! ¡Nas le han detestado el apetito del amarillo! ¡Sí, al chico! ¡Sí! 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 ¡Sí qué es lo que no te va a anar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!